... Marinos que se destacan por su rol y serenidad protagonizaron estas vergonzosas imágenes donde se les puede ver forcejeando como si se tratara de una pelea callejera. Comenzamos con el Casa Noticias, quien nos contó detalles de cómo fue ese momento. Corras en el suelo, manotazos y golpes, es lo que se puede ver en estas imágenes grabadas en el Metro Santa Ana, este 21 de mayo recién pasado. ¿Qué les parece el comportamiento de los marinos? Las imágenes podemos apreciar a un hombre de mochila roja que advierte a los uniformados que su comportamiento no es digno de su uniforme y ahí queda la grande. Después de un rato de forcejeo aparece otro marino, como tipo Popeye, así como un musculín, no sé, y le pide como credencial a los guardias del metro porque como diciendo, oye, ¿quién soy tú para, no sé, para molestar a un marino? Como que se crían lo máximo. Pero el estado de los marineros no es el mejor. Usted puede ver en las imágenes que se les hace difícil incluso mantenerse en pie. Un triste espectáculo que fue catalogado como marinos se curaron como Huáscar, así lo catalogaron en las redes sociales al video. Según informó la Armada a través del diario La Cuarta Señala, el registro audiovisual ha sido revisado y analizado determinándose como inaceptable el incidente ocurrido. La institución se encuentra investigando a través de un sumario las circunstancias en que se produjo este incidente, con el objetivo de determinar las responsabilidades que corresponden. Estos tíos estaban ahí, pero de hecho igual la gente lo miraba porque como estaban tan cosidos, no sé, pues se fue ya el que hay al metro, loco, entonces porque estaban como bien arreglados a la línea del tren. Marinos que habrían estado bajo los efectos del alcohol. Un espectáculo que de seguro les hará de mucha gracia a sus superiores, más aún considerando que fue para el 21 de mayo. No sobrevuelo causó este video en las redes sociales que fue portado del diario La Cuarta que dice que se curaron como Huáscar, Marcelito vestido como Kiko, pelearon esperando al metro arriba de la pelota. Sumario, dice que se someterían a estos tres marinos. En nuestro tremendamente grave para las instituciones armadas, para la marina Donaldo, ¿a qué se exponen estos tres grometes? Huele a gladiolo, ¿no? Huele a gladiolo. Evidentemente a estos marinos les echó agua al bote. Gritaron a la bordaje y no era hombre. Se hundieron. Más allá de la broma, evidentemente que la sanción no puede ser otra que la baja inmediata. Que vergüenza, no eran de las escuelas oficiales, dan los de baja, simplemente. Y claro, ahora si fueran de las escuelas oficiales o de sus oficiales, tampoco lo mismo. Y llevan el uniforme puesto. El punto es que tienen el uniforme puesto, porque si ellos hubieran andado de civil, celebrando y festejando el 21 de mayo, esto no sería tema. A ver, yo creo que manejarse en todo lo que es el protocolo, digamos, de la escuela de Marina, yo creo que es que es complejo. Yo tengo entendido que es muy, muy rígido y efectivamente cuando tú estás en la institución no debes desarrollar ciertas cosas que tengan que ver con este tipo de actitud. Comportamiento impecable de este tema. Impecable. Comportamiento impecable, Julia. Puede que sea, aquí ojalá algún entendido nos pueda aclarar este tema, puede que sea incluso cuando no estás con uniforme. Así es. En el fondo tienes que manejarte siempre de manera impecable. Yo tengo amigos que han sido marinos, incluso como años después de que se salieron, ellos conservan el uniforme y no se lo pueden poner ni siquiera para una fiesta de disfraces porque quedan las cosas. El uniforme se respeta hasta el último momento. Mira, los que hemos pertenecido a alguna institución armada, sabemos perfectamente que esto no puede ser desinado, sancionado por la baja inmediata. O sea, está el reglamento interno que tú firmas cuando ingresas. Así que aquí no hay vuelta. Son las reglas del juego. Opiné con el hashtag, me informa en mañanero. Sigue en las opiniones Juan Andrés Alfate. Esto está claro, amigos míos. Esta vez nos escribe Valesca Urbina que dice, eran marinos con vacinas. Marinos con vacinas. Esto era el combate. Esto estaba en la ronda. Yo creo que ellos claramente están equivocados, están vestidos con el uniforme, pero al ser suboficiales de repente, son menores de edad, son pequeños, el 21 de mayo es una fecha para ellos, la más importante del año. Quizás se les pasó un poquitito la mano. ¿Puede ser o no? Precisamente por eso, por la fecha. Que no sean tan drásticos con ellos y que los tengan que dar obligadamente de baja. Puede haber un castigo. Porque la señal que se envía, si un grupo de alumnos de la escuela de grumetes hace lo que hace, porque ellos son alumnos de la escuela de grumetes. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de gente promedia entre 16 y 19 años. Es un chico igual, son pequeños, entonces de repente no controlan tan bien... Es que el mensaje que se enviaría de mantenerlos en la fila es nefasto. O sea, cura que no más porque seguimos todos adentro. Hay un perdonazo igual. Entonces el mensaje tiene que ser contundente. Es complejo realmente este tema de los marinos que se les pasó con la celebración del 21 de mayo. Pero...